Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a traer el desempaquetado de unos auriculares Hi-Rest de la marca Onkyo. Vamos a ver un poquito de lo que se trata. Ahora, sus principales características, vemos aquí el driver del neodimio de 40 milímetros, sensibilidad de 105 decibelios, una frecuencia de respuesta D que va desde los 7 hercios hasta los 40 kilohercios y una impedancia de 16 ohmios. Vemos que son compatibles con audio de alta resolución y vamos a proceder directamente al desempaquetado a ver que nos encontramos dentro. Abrimos la caja, vemos que dentro ya no hay nada más. Vamos a proceder a sacar los auriculares y vemos que viene, el cable viene aparte. Y aquí tenemos lo que son los auriculares. La verdad que tienen una calidad de construcción muy buena. La marca Onkyo sabemos que es un fabricante de productos de audio en general de muy buena calidad. Tienen productos de alta gama y la verdad que los auriculares no me esperaba mucho menos de esta marca. Vemos aquí el aluminio cepillado. Los drivers de 40 milímetros. Vemos aquí el modelo H500CM. Vemos la entrada y aquí tenéis el cable trenzado. Vamos a proceder a abrirlo. Vemos que viene con un micrófono incorporado. Entonces son compatibles con los teléfonos móviles para poder hacer o recibir llamadas. Tienen un peso de unos 150 gramos, si no me equivoco. Y vamos a conectarlos al portátil a ver qué tal suenan. Vemos que viene con un micrófonooor. Vemos que viene con un micrófono y apresura de estos pacificantes. Vemos que viene con un micrófono incorporado con el viennent de suya. Vemos que viene con esa calle otra parte 9. Xr. Volva a ser con keepuro, justamente lo que viene con un micrófono hacer comprim medida. Vemos que viene con recuperación, ¿vermos favorable nada? Vemos que viene con el problema aquí con la προcerca.